El INSA distribuye energía en su domicilio y el alumbrado público tiene directa administración con la municipalidad. Por lo tanto, invitamos a que ustedes como clientes puedan dirigirse al call center que tiene el INSA y así puedan recibir orientación para su alumbrado público que está en mal estado. Y bueno, ya se nos está acabando el programa. La verdad es que ha sido muy interesante. Tuvimos la posibilidad de conversar con el ministro de Bienes Nacionales. También pudimos hablar con la directora del CERNAM en relación a esta campaña de violencia para que usted tenga más conciencia y se preocupe de que cuando la tratan mal no es que uno deje de hacer eso, sino que efectivamente tiene que ser rigurosa y sabe que puede contar con sus amigos, con sus entornos o simplemente dirigirse al servicio de la mujer para que pueda tomar la mejor decisión y así evitar que esto suceda de manera más dañina en su vida, porque también tiene hijos y hay otras personas que se preocupan por usted. Les recuerdo que hoy día nuevamente tenemos masa crítica. Tenemos un episodio de estreno donde vamos a estar hablando sobre la religión y el terrorismo a las 22.30 horas después de nuestro noticiero central. Ahí vamos a poder conversar con el encargado de la mezquita y ver un poco lo que está sucediendo en el mundo. Así como también tenemos la posibilidad de poder contar con nuestra señal HD 25.2. ¿Ahí sí lo dije bien? Ahora sí. Así que para que también sepa todo lo que está sucediendo en el mundo y bueno, no nos deje tampoco de ver en nuestra señal 102 por D-Box en VTR. ¿Ya? Y la 25.1 en TV digital. Ahí sí. ¿Ahora sí? ¡Bien! Bueno, hemos cumplido ya con un episodio más hoy 24 de noviembre. Deseándole a Karim que siga disfrutando de sus vacaciones, que lo echamos de menos, pero no tanto. Que descanse, que se desconecte, que llegue con buena energía. No es que nosotros estemos aquí disfrutando de su ausencia, para nada. Pero, pero sí, pero sí por ahí tenemos, lo estamos extrañando. La verdad es que sí. Aquí llegó. Karim, no te preocupes porque no lo vamos a usar. No lo vamos a usar. Así que aquí lo vamos a dejar guardado. Edgardo me lo pasó. Yo no fui. Yo solo lo recibí. Pero, de verdad que espero haberlo hecho bien. Y nos vemos la próxima semana con más Iquique al Día. Un beso enorme. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al Día. ¡Suscríbete al Día. ¡Suscríbete al Día. ¡Suscríbete al Día.